Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os traigo una lista de los mejores programas de edición de vídeo que podéis estar utilizando en este 2024. Vamos a comenzar la lista con el programa llamado Adobe Premiere Pro que es una de las más famosas de la industria. Comencemos hablando de las ventajas que podemos encontrar a la hora de utilizar Adobe Premiere Pro frente a otros programas de edición de vídeo. Es una aplicación ampliamente utilizada en la industria profesional. Esto también repercute que a la hora de encontrar información, documentación online, recursos nos va a resultar mucho más fácil. Otra cosa también que tiene muy buena Adobe que también podemos mencionarlo luego que es como una pequeña desventaja es que tiene una muy buena integración con otras aplicaciones de la suite de Adobe. Por poneros un ejemplo podemos estar editando un proyecto dentro de Adobe Premiere Pro y si queremos aplicarle algún efecto podremos pasar ese clip a After Effects y poder efectuar los cambios que queramos hacer y aplicarle cualquier efecto. Y al guardar se nos aplicaría automáticamente nuestro proyecto de Adobe Premiere Pro. Otra de las ventajas que podemos encontrar en esta aplicación es que es compatible con la mayoría de formatos de resoluciones hasta incluso 4K. Ahora hablemos de los inconvenientes que podemos encontrar en esta aplicación y es que no es un pago único, es un pago que podemos efectuar mensualmente o anualmente. También mencionar que solo está disponible para Windows y Mac, por lo tanto queda excluido Linux. Como os decía antes uno de los inconvenientes que no me gusta tanto de Adobe Premiere Pro es que a la hora de utilizar cualquiera de las otras aplicaciones que a pesar de que están muy bien integradas entre ellas tendremos que adquirirlos, por lo tanto aumenta el coste. Cosa que no nos pasaría por ejemplo con la siguiente aplicación que vamos a ver que es DaVinci Resolve. Eso nos lleva a la segunda aplicación como yo os he dicho es DaVinci Resolve. Es una de las mejores aplicaciones que podemos estar utilizando en este 2024 ya que es una de las más completas de la industria y le está robando mucho terreno a Adobe Premiere Pro. Comencemos hablando de sus ventajas. Es una aplicación muy completa, no tiene nada que envidiarle a Adobe Premiere Pro y también es muy utilizado en la industria profesional. Uno de los puntos fuertes de esta aplicación es que cuenta con una versión totalmente gratuita con muchas funciones avanzadas, por lo tanto no necesitaremos efectuar ningún pago y comprar la versión Studio que es la versión de pago. Que cuenta con más funciones, pero que sepáis que con las funciones que podemos encontrar en la versión gratuita es más que suficiente para llevar a cabo nuestros trabajos. Otra ventaja con la que cuenta frente Premiere Pro es que es compatible con Windows, Mac y Linux. También es compatible con la gran mayoría de formatos que existen, incluso resoluciones hasta 4K. Otra de las ventajas que yo resaltaría de esta aplicación es que solo tendremos que hacer un único pago si queremos la versión de Studio. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre los módulos que vienen incorporados dentro de esta aplicación, que es lo que lo hace una de las mejores aplicaciones de edición de vídeo en la industria. Y es que en un mismo programa tenemos un módulo para efectos visuales, edición de vídeo y corrección de color. Y en este último punto es lo que hace que muchos profesionales acaban pasando a DaVinci Resolve y es que no tiene rival a la corrección de color. Me atrevería a decir que es la más utilizada en la industria. Lo único inconveniente que he encontrado en DaVinci Resolve es que su curva de aprendizaje es muy pronunciada, pero bueno, podemos ir progresivamente aprendiendo cada una de sus partes. En la tercera posición tenemos Final Cut Pro. Ventajas que podemos encontrar es que es un editor de un único pago, por lo tanto, una vez que efectuemos el pago ya lo tenemos de por vida, al igual que en DaVinci Resolve. Una de sus mayores ventajas es que a ser una aplicación exclusivamente para Mac, es una aplicación mucho más pulida, por lo tanto, es mucho más eficiente. Pasando a los inconvenientes de esta aplicación es lo mencionado previamente y es que es una aplicación que solo podremos utilizar en sistema operativo Mac. Y luego también su curva de aprendizaje es bastante similar a otros editores, por lo tanto, es un poco pronunciado al principio, pero con el tiempo se le va cogiendo el tranquillo. Ahora las dos últimas aplicaciones que quedan son las que yo recomiendo a todas las personas que queráis empezar en este 2024 a crear contenido, editarlo de una manera sencilla, en una aplicación gratuita, con muchos recursos y muchos efectos ya preestablecidos para que no tengáis que calentaros la cabeza a la hora de crearlo desde cero. Comencemos hablando sobre Filmora. Las ventajas de esta aplicación es que es intuitivo y fácil de utilizar. Con ella podemos crear contenidos profesionales con unos sencillos clics. Otra ventaja también es que es freemium, por lo tanto, tenemos una versión gratuita y una versión de pago, pero con la versión totalmente gratis podemos hacer muchas cosas. El único inconveniente de esta aplicación que yo podría resaltar es que es una aplicación que es un tanto limitada para ciertos trabajos mucho más avanzados. La última aplicación, pero no menos importante, es Capcode. Capcode es una aplicación de edición gratuita y muy fácil de utilizar. Está disponible para dispositivos móviles iOS o Android. Cuenta con una interfaz intuitiva y amigable. Ofrece herramientas básicas, pero muy efectivas a la hora de la edición. También mencionamos que cuenta con una versión de escritorio que podemos utilizar igualmente con todas las funciones. Inconvenientes de esta aplicación, la funcionalidad es limitada comparado con otros editores. A veces se puede sentir no tan robusto como algunas, pero con el tiempo está cogiendo mucha más fuerza ya que incorpora muchas funciones que otros editores grandes como Adobe Premiere Pro o DaVinci Resoft tienen incorporado. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta lista de las mejores aplicaciones que podéis utilizar para editar vuestros vídeos en este 2024. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, compartirlo con cualquier persona que pueda necesitarlo. Seguidme para más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.